El final de los nuevos campeones de la fluencia de este cubano con lima El señor Mario García que ya venía por ahí Contando por ahí este cabrón de un gaseo por ahí que les ha dado todo Facilidad a estos jinetes para que vayan aquí ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está su jugada! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!